Muy buenos días, como les decía en el día de ayer, en la inauguración de este fórum, reitero que es un placer estar aquí con todos ustedes y también es un placer compartir mesa con las personas que me acompañan y que ahora mismo les presentaré. Simplemente, puesto que ya lo dije en el día de ayer, reiterar las felicitaciones a Federico y a todo el equipo que se encarga de organizar este fórum, este congreso, y que está teniendo un éxito al que no hace falta dar más calificativos, puesto que a la vista está la asistencia, las intervenciones de los estupendos, extraordinarios ponentes y panelistas. Bien, en estos momentos vamos a proceder a iniciar la mesa que trata el tema de la gestión procesal informatizada, haciendo, bueno, pues una especial mención al expediente judicial electrónico. Y para ello me acompañan, a mi derecha, el ponente, don Luis Martín Contreras. A mi izquierda se encuentra don Miguel Ángel Andrés Llamas. En el extremo izquierdo se encuentra don Francisco de Asís González Campos y en el otro extremo Julio Pérez Gaipo. En primer lugar nos va a hablar don Luis Martín Contreras. Don Luis es licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, hizo el doctorado en la Universidad Autónoma y luego ya se doctoró, hizo la tesis doctoral en la UNED. Es secretario judicial, ingresó en el cuerpo, accedió en el año 1984 y desde entonces, bueno, pues ascendió a la segunda categoría, ha tenido varios destinos y actualmente, desde el año 2009, es secretario de Gobierno de la Audiencia Nacional. Entonces vemos que, bueno, destaca su figura como jurista práctico, pero además de jurista práctico es profesor, es asociado, profesor asociado en la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid. Desde hace ya creo que 14 años, luego ya son muchos años también de docente, precisamente en la Cátedra de Derecho Procesal. Como autor, bueno, pues es muy prolijo, ha escrito más de 30 libros, numerosos libros, pues sobre la tasación de costas, la asistencia jurídica gratuita, arrendamientos urbanos y más de 100 artículos doctrinales. Además de ello, no solo prolijo en todas sus obras, sino también ha realizado, ha impartido numerosos cursos de posgrado y de especialización. Pero hay un dato que sí que me gustaría destacar de él, y es que como secretario de Gobierno de la Audiencia Nacional, pues es el responsable precisamente de la digitalización que se está llevando a cabo en la Audiencia Nacional. Así que, ¿quién mejor que él para hablarnos de estos temas? Estos temas, bueno, pues tan actuales, tan innovadores, que, bueno, pues a lo largo de los últimos años he abrido numerosas normas que hacen referencia a ellas, quizás a destacar por todos la Ley 18-2011, 5 de julio, que como seguro que todos ustedes saben, es la ley que regula el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. Y cuando salió, cuando se aprobó esta ley, pues hace pocos meses, en julio del año pasado, del 2011, pues uno o una intenta, pues estar un poquito al día y leerla, y me llamó especialmente la atención que incluso en la propia exposición de motivos de la misma, pues hace una especial referencia a la tutela judicial efectiva y a todos los derechos del artículo 24 de la Constitución Española, y precisamente dice que para salvaguardar todos esos derechos, uno de los elementos más importantes es la modernización de la Administración de Justicia, que es precisamente sobre lo que vamos a hablar aquí ahora. Así que sin más preámbulos, le concedo la palabra, ya sabe que tiene 30 minutos, para exponer su conferencia sobre el papel cero, un proyecto de futuro para la Administración de Justicia. Luis. Buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento a los organizadores de este evento, que lógicamente el hecho de que se hayan acordado de mí, para mí supone una enorme satisfacción, por el marco incomparable de la Universidad de Salamanca, por la oportunidad que me ofrecen de estar ante un grupo tan nutrido, de personas interesadas en las nuevas tecnologías, sobre todo, para mí, ya digo, es un enorme honor y mi agradecimiento vaya por delante. En segundo lugar, mi agradecimiento también a las palabras laudatorias de quien me ha perseguido en el uso de la palabra. Y en el fondo, te tengo que decir una cosa, antes de proseguir, he querido dejar plasmado como primera imagen de mi exposición algo que quizás sea lo más descriptivo de lo que es, en estos momentos, el EGE, que en el mundo de las siglas, EGE responde a las siglas de expediente judicial electrónico, al igual que el tema de las TIC, en fin, todo en este mundo tecnologizado y demás. Bueno, he querido, ya digo, empezar por ahí. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad inicial de decir que yo estoy aquí, fundamentalmente, no por ser un técnico en informática o en las TIC, sino fundamentalmente porque me ha tocado gestionar recursos humanos y materiales para implantar en la Audiencia Nacional, precisamente, el expediente judicial electrónico. Una experiencia fundamentalmente apasionante y que trata de conseguir la supresión total del papel que, como voy a tratar de transmitiros, creo que lo estamos consiguiendo. Antes de entrar en lo que es, porque yo creo que lo que fundamentalmente es más llamativo de este proyecto esto es la realidad actual que ocurre en estos momentos, en estos órganos jurisdiccionales que ya se han incorporado al expediente judicial electrónico. Digo que antes de esto, quiero dejar, me gustaría dejar, aunque solo sea de forma telegráfica, un poco el marco normativo que nos ha servido de base para llegar a este despliegue inicial, que lejos de ser una cuestión de meses, que es más o menos el tiempo que llevamos con la experiencia material, visual, es una experiencia que arrastra una preparación de varios años, como después se responde. En primer lugar, en este marco normativo tenemos que decir que fue un hito, o supuso un hito importante dentro de la Administración de Justicia, la redacción que se le dio al artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la Reforma de 1994. Artículo ambiguo y amplio donde los haya, que, sin perjuicio de esa amplitud que dio y que fue la base fundamental para que penetrasen en la Administración de Justicia las nuevas tecnologías, fue matizándose o fue cerrándose fundamentalmente a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Artículo 230, que tiene su precedente fundamental en el 45 de la Ley 3092, es ni más ni menos el paralelo a la Administración de Justicia, solo que en la Administración Civil. Es decir, el funcionamiento de la Administración Civil, se decía en aquellos momentos que era el mecanismo, la famosa Ley 3092, que era el mecanismo, el instrumento jurídico para la modernización de la Administración de Justicia. Bueno, pues, básicamente, el punto de partida de la modernización de la Administración de Justicia es este artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No tiene relación directa con la Administración de Justicia, pero sí con el expediente judicial electrónico, el siguiente precepto que les voy a citar en concreto, en Real Decreto Ley 14.1999, de 17 de septiembre, que es el que regula, que se encarga de regular la firma electrónica. Digo que tiene, no es específico de la Administración de Justicia, pero sí tiene referencia en lo que es el expediente judicial electrónico. El siguiente hito normativo sería la Ley 1.2000, Ley de Acreditamiento Civil, donde, de forma ya muy generalizada, se establecen, o se propugna, se promueven fundamentalmente la utilización de las nuevas tecnologías, la generalización de las grabaciones de las vistas, las notificaciones telemáticas, o por lo menos se hace referencia a las notificaciones telemáticas, porque es precisamente esta ley, en su reforma, a través de la Ley 13.2009, cuando se incorpora al artículo 162, ese orden de prioridades en el que se establece como mecanismo primario para llevar a cabo las notificaciones, todos los actos de comunicación con los ciudadanos, el sistema telemático, en aquellos supuestos en los que estos puedan llevarse a cabo y ofrezcan las garantías suficientes, más o menos viene a decir el artículo 162. El siguiente hito sería, precisamente, el decreto que regula, decreto 84, barra 2007, de 27 de enero, que es el que regula la implantación en la Administración de Justicia del Sistema Informático de Telecomunicaciones, denominado LESNET. Bien, me van a permitir nada más un guiño inicial sobre el tema, sobre el dispositivo LESNET. El dispositivo LESNET, el sistema LESNET, es o tiene su origen fundamentalmente en una experiencia piloto llevada a cabo por los procuradores de Zaragoza en el año 1998 y que se fundamenta, básicamente, en lo que se llama el sistema EML, una vez más, el movimiento de las siglas, que en inglés, más o menos, en mi mal inglés, sería el Standard Market Language. Sí quiero resaltar en la exposición de motivos de este Real Decreto algo que va a ser común a todas las normas que después han regulado o que han dado respaldo a la implantación del expediente judicial electrónico. Sistema LESNET, que no hemos de olvidar, que entra o forma parte del expediente judicial electrónico en tanto en cuanto culmina toda la tramitación o culmina toda la gestión procesal electrónica a través de las notificaciones. Bueno, pues en la exposición de motivos podemos leer la implantación del sistema informático LESNET se enmarca en el plan de modernización de la Administración de Justicia que exige, para alcanzar una realidad jurídica informatizada, la incentivación del uso de las nuevas tecnologías en los sistemas de gestión procesal para que las formas de trabajo desempeñado en las oficinas judiciales evolucionen y se adhacen a la sociedad de la información, requisito imprescindible para alcanzar una atención de calidad a los ciudadanos. Calidad a los ciudadanos, vuelta nuevamente al artículo 24 de la Constitución, en el derecho a la tutela judicial efectiva, aún procesos sin dilaciones indebidas. Bien, el siguiente hito, después de este decreto regulador del SNET, sería lo que supone de alguna manera la ley de referencia, la ley 11.2007, que es de fecha 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Ojo, ley de referencia por dos motivos principales. Primero, porque es, al igual que ocurrió con la ley 3092, es el punto que establece, el punto de partida para el funcionamiento ágil, tecnologizado de la Administración Civil del Estado. Pero ojo, con un dato que quizás la ley nuestra, la ley 18.2011, ha dejado un poco de lado, y es, precisamente, la posibilidad del acceso de los ciudadanos a la información. En el caso concreto de la ley 11.2007, sí se tiene en cuenta. Es más, forma parte, no solamente integrante, sino principal, dentro de esa regulación. Pues bien, he de decir casi, a título un poco anecdótico, me van a permitir que abra un paréntesis. Yo recuerdo que cuando me incorporé a la Secretaría de Gobierno de la Audiencia Nacional, a finales de enero del 2009, al poco tiempo, me comentaron qué opinión tenía yo sobre si la ley 11.2007 podría ser aplicada y, por lo tanto, teníamos base jurídica suficiente para poder tener en marcha el expediente judicial electrónico. Mi respuesta fue que no, que teníamos base suficiente por cuanto teníamos en 230, donde cabía prácticamente todo, pero que la ley 11.2007 tenía un marco específico de aplicación, que era la administración civil del Estado, pero no la administración de justicia. El tiempo y la... En fin, la doctrina me ha dado la razón por cuanto casi inmediatamente se publicaron ya numerosos artículos que coincidían con esta tesis de que la ley 11 servía para la administración civil, pero no era extrapolable a la administración de justicia. Con lo cual, un poco a marchas forzadas, se elaboró un proyecto de ley que culminó precisamente en la ley 18.20011, que es así que... Por eso decía yo que es un poco la ley nuestra. Es la que sí nos da cobertura a todo el sistema del expediente judicial electrónico. Y aquí, en este punto, sí quería yo retomar un poco algunas de las frases que se recogen en la exposición de motivos. En concreto, en esta exposición de motivos se establecen como puntos fundamentales de esta ley en primer lugar actualizar el contenido del derecho fundamental a un proceso público sin dilaciones indebidas. Es decir, veremos después cuando yo les dé los tiempos que hemos conseguido en la tramitación. En segundo lugar, generalizar el uso de las nuevas tecnologías para los profesionales de la justicia. Ojo, para los profesionales de la justicia. Aquí da la impresión de que los ciudadanos quedan un poco en un segundo plano en contra de lo que ocurría con la ley 11.2007. En tercer lugar, para definir en una norma con rango de ley el conjunto de requisitos mínimos de interconexión, interoperatividad y seguridad necesarios en el desarrollo de los diferentes aplicativos utilizados por los actores del mundo judicial a fin de garantizar la seguridad en la transmisión de los datos y cuantas otras exigencias se contengan en las leyes procesales. Es evidente que la seguridad que se miró menos o se tuvo menos en cuenta en el caso de la ley 11.2007, sin embargo, en la 18.2011 sí tiene un reflejo importante precisamente por ese temor casi endémico en la Administración de Justicia más probablemente en la casa de la que yo vengo donde todo lo que supone cualquier tipo de filtración es un poco el preámbulo del escándalo siguiente como consecuencia de la filtración de algo que se supone que incluso en algunos casos está declarado secreto. Sin embargo, quiero añadir y por último en esta exposición inicial quiero añadir, digo, otro párrafo que podemos leer en esta exposición de motivos que hace referencia precisamente a eso, a la gestión procesal. Dice, la presente ley regula únicamente los aspectos necesarios para dar cumplimiento a la legislación procesal en lo relativo al uso de las nuevas tecnologías. Es decir, estamos enmarcados dentro de lo que es propio, específico del ámbito del derecho procesal. Pues bien, les decía que había optado por esta imagen porque esta imagen es la que ahora mismo contemplamos en la audiencia nacional en los órganos jurisdiccionales donde está implantado ya el expediente judicial electrónico. Es decir, cualquiera de los operadores y permítanme algunos, probablemente algunos compañeros me correrán o me correrían a gorrazos por aquello de operadores, por los nombres, pero en fin, es la terminología que utilizan los técnicos. Cualquiera de los operadores, es decir, entramos en estos momentos en el edificio en lo que es la Secretaría de los juzgados centrales de lo contencioso administrativo que están incorporados al expediente judicial electrónico y es lo que vamos a contemplar en cada uno de los puestos de trabajo de los funcionarios es esta imagen la que vamos a contemplar. Las dos pantallas donde la de la izquierda generalmente es la que se utiliza para el trabajo diario y la derecha para documentar de manera que la derecha es la que ha sustituido no solamente al procedimiento judicial o al expediente administrativo en el caso de la jurisdicción contencioso administrativa sino también a cualquier base de datos que sea necesaria para ello. Bien, esta es la imagen que se traslada o que se percibe por el mero hecho de entrar en el... o sea, el primer golpe de vista al entrar en cualquiera de las oficinas. Bien, y este es el esquema básico de algo fundamental. En el expediente judicial electrónico lo fundamental en estos momentos en la Audiencia Nacional es el servicio común de registro, reparto, hasta ahora nada novedoso, registro y reparto existen servicios comunes desde hace... concretamente a partir de la ley orgánica de 1985 casi inmediatamente empezaron a surgir los servicios comunes. Pero ahí se añaden ya las otras siglas fundamentales. Hemos dicho registro, reparto, digitalización y archivo. Qué curioso, ¿no? Que a la entrada en el mismo acto, en el mismo servicio común donde se recibe el papel lo archivamos. Pues es lógico, es lógico porque ¿qué hacemos con el papel que no va a ir a los juzgados? Ya no llega a los juzgados ese papel. Por lo tanto, tenemos que archivarlo. Bien, pues vamos a ver, a ver, yo voy a ir poniendo con la... me voy a seguir a guiar con la flecha. En estos momentos supongamos que este es el mostrador que tiene el servicio común en la Audiencia Nacional. Tenemos concretamente nueve posiciones para recibir toda la documentación que se recibe. Y digo toda la documentación que se recibe porque ya no solamente se recibe en papel, también se recibe en formato digital. una vez que se recibe en cualquiera de los dos en los dos soportes, lo que se hace inmediatamente es darle un código de barras que es el que va a identificar a ese documento en toda su vida tanto procesal como incluso de archivo porque después veremos la posibilidad que hay de volver a retomar ese archivo. Bueno, pues una vez que se le ha dado ese código de barras y por lo tanto se ha registrado y se ha procedido a repartir a registrar y repartir funciones típicas del servicio común esto dependiendo del sistema que sea en primer lugar mejor dicho en cualquiera de las dos versiones sea papel sea documento digital pasa por el servicio de catalogación. Catalogación es ni más ni menos es la identificación del tipo de documento que se recibe. sea prueba sea demanda sea contestación o sea el escrito de conclusiones por ejemplo. Se identifica en base a un catálogo de voces quiero recordar que eran 121 voces de las que se formaron inicialmente 121 voces y dentro de esas 121 voces deben ser ubicadas estos documentos que se reciben. a veces se da la posibilidad de que esas voces puedan ser ampliadas o matizadas con algún calificativo que permite mejor su identificación porque todo eso después va a pasar a un árbol fijaos en esto que veíamos fijaos que aquí en este margen izquierdo de la pantalla derecha tenemos lo que yo digo el denomino el árbol es decir aquí tenemos la identificación de todos los documentos que se han ido incorporando y aquí simplemente con un golpe de ratón nos permitirá llegar al documento que queríamos bien volvemos al inicio una vez que hemos catalogado ya hemos realizado la labor de catalogación caben dos posibilidades una si es soporte papel irá al servicio de escaneado para precisamente llevar a cabo el escaneado si el soporte es soporte digital irá directamente al control de calidad bien vamos a seguir el paso del papel el papel una vez que es escaneado va al control de calidad que es donde se verifica que ha sido correctamente digitalizado lo mismo ocurre con el documento digital donde el control de calidad lo que hace es verificar que el documento que se ha recibido es legible y además corresponde a lo que dice que es una vez que se ha producido esta situación de verificación y control de calidad se remite ya al archivo el archivo donde se van a incorporar en distintos contenedores teniendo en cuenta siempre el código de barras que van a ser correlativos pero claro el sistema de archivo que instauramos en este servicio común rompe con toda la idea de archivo tradicional es decir en estos momentos cualquier órgano jurisdiccional que no sea de la audiencia nacional un archivo se identifica siempre como la unión o la agrupación o el archivo en definitiva de un grupo de procedimientos procedimientos judiciales que se han ido apilando y con un cierto control pero que en definitiva se han ido apilando sin embargo ahora no eso no sería posible ¿por qué? porque un procedimiento judicial electrónico se va armando con distintos documentos que van llegando en distintas fechas por lo tanto lo que se va haciendo en estos momentos en este nuevo archivo es un archivo un sistema de archivo diferente donde se van incorporando los documentos por fechas de manera que en un contenedor puede haber fácilmente documentación de 20 o de 50 procedimientos distintos ojo esto es importante por una sencilla razón porque después cuando vayamos a necesitar si por cualquier motivo por ejemplo una prueba pericial o simplemente una ratificación cuando vamos a necesitar para la celebración del juicio ese documento vamos a necesitar fundamentalmente el código de barras que es el que nos va a servir para pedir para poder recuperar ese documento de manera que a mí se me ocurre pensar que si en estos momentos alguien tuviera que componer un procedimiento completo ya una vez incorporado al expediente judicial electrónico probablemente debería pedir varios contenedores 30 40 contenedores para sacar el documento correspondiente y poder armar en la idea tradicional armar el procedimiento bien ya tenemos hecho hemos pasado todo el proceso ha pasado el control de calidad hemos mandado el papel al archivo y ahora nos queda remitirlo al juzgado correspondiente en todo este proceso que hemos visto hasta ahora hemos dedicado en torno a 20 minutos aproximadamente 20 minutos se remite al órgano jurisdiccional y llega siempre a la carpeta del secretario el secretario a través de un golpe de ratón lo que hará será lo que se denomina aceptación la aceptación que viene precedida de un examen del documento de manera que una vez que el secretario ha examinado el documento y ha visto que corresponde al procedimiento al que hace referencia al juzgado al que se ha remitido lo acepta golpe de ratón con reloj en la mano dos segundos aceptación del documento recibido del registro general una vez que está aceptado el siguiente paso es la incoación la incoación que ni más ni menos supone que por parte del secretario se decida qué tipo de resolución ha de incorporarse o con qué tipo de resolución ha de incorporarse ese documento y en caso de que sea necesario la minuta de esa resolución por parte del secretario judicial una vez que ha llevado a cabo esta operación otra vez a golpe de ratón y con una duración de entre 3 y 5 segundos pasará esa resolución y el escrito al funcionario que materialmente lleva el procedimiento el funcionario materializará esa resolución y si tiene que firmarla el juez y el secretario lo colocará en el portafirmas para que de forma sucesiva se firme por los dos una vez firmado por los dos vuelta volvería nuevamente al funcionario para el paso siguiente que ahora os comentaré en el caso de que la firma solamente le corresponda en aquellos supuestos que se trate de una dirigencia de ordenación o de un decreto el camino sería breve sería el funcionario o el secretario el secretario firmaría la firma decía antes que solamente de forma tangencial todo el tema de firma electrónica incidía en este en este proyecto ¿por qué? porque los secretarios y los jueces tenemos una una tarjeta con una identificación con un unas características una configuración específica de cada uno de nosotros de manera que solamente con esta firma podemos firmar nosotros pero ojo en plan de garantías no sé si vamos a tener tiempo suficiente pero en plan de garantías yo creo que se han apurado de tal manera que sin ser técnico lo que sí me queda claro es que cualquiera de quienes estamos ya configurados como operadores primero solamente se puede llevar a cabo dentro de un equipo incorporado al expediente judicial electrónico segundo solamente lo puede hacer alguien que está configurado recogido dentro de la configuración y tercero solo después de haber introducido la tarjeta y con la posibilidad de utilizar por tres veces no más un pin si en tres veces no se consigue introducir ese pin automáticamente queda bloqueado el sistema no podría entrar pues bien el sistema nos habíamos quedado en la firma por parte del secretario el secretario firmaría la resolución y la devolvería al funcionario para que automáticamente procediera a la notificación a través del sistema Lesnet en estos momentos el sistema Lesnet ha superado ya los 40 millones de notificaciones en la audiencia nacional solamente se utiliza o lo podemos utilizar con los procuradores los abogados por un conflicto que se suscitó entre el colegio de abogados de Madrid y el consejo general de la abogacía todavía a pesar de que estamos luchando para que se incorporen definitivamente sobre todo pensando en la sala de lo social lo cierto es que todavía no lo hemos conseguido bien todo este proceso desde que entró el documento hasta que salió la resolución para su notificación a través del sistema Lesnet hemos hecho ya varias pruebas de tiempo las mejores han estado en torno a los 30 minutos y las peores en torno a los 53 55 minutos de manera que en esos supuestos que es ni más ni menos la idea que barajamos para cuando se hayan superado todas las incidencias cuando estemos dando respuesta más o menos al día que ojo en materia de secretaría estábamos antes de la iniciación del expediente judicial electrónico se estaba proveyendo de un día para otro por lo tanto es un objetivo realista conseguir esos tiempos bueno pues podemos pensar que el procurador puede estar presentando el documento puede estar presentando el documento marcharse a su casa y por la tarde cuando llegue al despacho encontrarse ya la resolución notificada la resolución que da respuesta a su escrito presentado unas horas antes bien sobre este esquema solamente me queda añadir primero que al llegar a este mostrador hay lo que denominamos el control de colas que es ni más ni menos un sistema que nos permite saber el número de personas que han accedido ese día al servicio común y sobre todo el tiempo de espera que han tenido cada uno de los operadores cada uno de los profesionales o particulares que han acudido a presentar un escrito por lo tanto esto es un poco el esquema de lo que tenemos en estos momentos pero como hemos llegado a estos o esta situación o mejor dicho que es lo que conlleva mejor dicho esta situación bueno pues en esa idea y deprisa en el tiempo que me queda muy poco les diré básicamente esa idea piensen ustedes que estamos trabajando sin papel y por lo tanto el funcionario el juez cuando necesita trabajar con este con esta con estas herramientas necesita tener un mecanismo un sistema que le permita identificar el el documento que busca en cuestión de segundos para ello tenemos el árbol que tenemos en este caso estaría situado a la izquierda de la pantalla en el en el caso de la pantalla de la derecha en el caso de la firma el porta firma es la firma de los documentos tenéis aquí el sistema se sube una vez que se han subido al al porta firmas se van incorporando y se puede llegar incluso a firmar de forma simultánea varios documentos había un juez que me decía la semana pasada dice chico yo voy reventado porque antes me solían pasar en torno a 8 9 como mucho 10 resoluciones cada funcionario y ahora raros en día que no estoy en torno a los 13 15 resoluciones que lógicamente te llevo ahí y me gusta verlas y en el fondo me cuesta un trabajo importante el hacer frente bien ¿cómo hemos llegado a todo esto? confluyen en el en el expediente judicial electrónico confluyen varias aplicaciones entre ellas hablamos en este esquema de un despliegue nuevo de un modelo nuevo de Minerva Minerva lo que llama tramitación guiada que francamente está dando en este proceso nos ha dado más problemas que soluciones hasta ahora pero bueno pruebas pilotos se hicieron varias la parada total bueno pues de las TIC han sido bastante habituales de hecho está hoy a la una dentro de media hora y poco más se producirá una nueva parada de manera que nos quedaremos sin las TIC por unas horas y una vez superado ese sistema o lo mismo que ocurrió al principio se procederá a verificar las nuevas aplicaciones incorporadas y puesta en marcha otra vez y una prueba práctica una prueba real el sábado por la tarde con lo cual el sábado por la tarde nos toca trabajar también corriendo termino en cuanto a dotación de usuario único bien es un sistema que tiene seis aplicaciones pero el usuario simplemente con la tarjeta entra y no necesita volver a salir o entrar con un usuario con un con distinto usuario a cada una de las aplicaciones sino que entra directamente a todas las aplicaciones configuración de las aplicaciones supone ni más ni menos la sincronización es otra de las cuestiones que nos ha dado bastantes problemas lo que es la sincronización de todas las aplicaciones de las seis aplicaciones sincronizarlas a veces nos ha producido cierta distorsión y a veces tiempos difíciles de justificar replanteamiento de acceso a las aplicaciones supone un cambio real de usuarios es decir la audiencia nacional tenía en su sistema informático una relación de funcionarios muchos de ellos que ya no estaban aquello se procedió a una identificación real y concreta de todos y cada uno de los funcionarios para hacer un replanteamiento definitivo de los usuarios y adecuar su configuración a la aplicación con el nuevo listado de usuarios y por último la realización de una prueba del entorno es decir antes de poner en marcha el expediente judicial electrónico se hizo una se realizaron varias pruebas del entorno y el resultado fue que podía funcionar que podía absorberse no obstante y con esto ya termino he de decir que a pesar de todo seguimos innovando seguimos introduciendo nuevas mejoras y llevamos en estos momentos podemos hablar de tres semanas de estabilización después de haber empezado los primeros trabajos de volumetría y demás después de haber empezado en 2008 llevamos ahora por fin tres semanas aproximadamente tres semanas de estabilización en los que los doce juzgados centrales de lo contencioso y la sala de lo social han conseguido una producción aproximada del 90% de lo que se supone que le podemos sacar de operatividad al sistema y confiamos en que una vez que se vayan superando todos los problemas dentro de este mismo año podamos estar trabajando al 100% con esto termino y quedo lógicamente a disposición de las preguntas que quieran hacer posteriormente en el apartado de gracias aplausos aplausos gracias 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 por ver el video.